Hola chicos, aquí soy Asaishke y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria. En el episodio pasado, lo próximo fue NAR, creo. Y no creo que este sea diferente. Tenemos que encontrar cosas buenas para poder vencer al Ojo de Couture. Y si se pueden dar cuenta, volví a casa y hice una nueva armadura y una nueva espada. Y también se me olvidaron muchas cosas, como las pociones. Así que espero poder encontrarnos en este viaje. Pues no sé mucho qué decirles chicos. Al rato que no grabo. Todas las vacaciones de invierno estuve sin grabar, sin nada. Ya tengo la serie de Crash Landing y no me acuerdo que estaba haciendo. Porque ya tengo un episodio hecho para ustedes. Que se va a subir. Cuando este video se suba ya se habrá subido ese video. Creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una pocion una pocion ocupamos una pocion una pocion de regreso me da porque me estar recaminando la casa me da porque me estar recaminando la casa no se puede dar no se puede dar si que abajo no se puede dar ya sí entonces le damos una cora allí arriba para poder picar con esta Ah, pica. Creo que ese es Tugstein, tal vez. A ver. No es plata. No es plata, es buena. Unos rieles. No he cruzado rieles en Terraria. Aquí hay un amatista creo que es. Ya voy contra el último jefe. No sabros rieles aunque. Esto es plata creo. Más plata. Más plata. No puedo contar las veces que me he muerto por respirar. Vamos a la que podemos mostrar. Fuerza el cofre de agua. En el cofre de agua. ¿Vale? Hay una trampa. Se atrapa. ¿Está listo? ¿Echo algo? No lo sé. ¿Esto? Se va a me atrampar aquí. Vamos aquí. Acérdense el cofre. La letra es una... ...es una llamada. No me ha gustado el vídeo. Me gustaría infinitamente... Chirme. Sí, es muy bueno. Ahí voy a arriba. Esa es cueva. Voy a ir a poner el agua. Creo que tengo estas aletas. Píralo. Moran, moran. Creo que no estoy hablando de suficientemente fuerte. No. Estoy gustando este. Mucho fuerte. Estoy haciendo plata. Están. Este es... Que paso. Este es chupacuatro. ¿Estamos más grande que yo? No, moriré. Nada. Nada. Corre, corre, corre. Bien. Vamos a... Una cachita. ¿Trapas? Sí. Sí. Lo puedo ver. No, no. Boomerang, platino, muchas cosas. Lo haceré por ahora. Romerico. Está abriendo allá abajo. Os noticione. Está abriendo. Estamos aquí. Si ahora tengo las caras estas. A ver, vale. Ocupo tanto el hierro. Pero sirve para hacer pociones y para dar una hora por ahora. Vamos a hacer muy bien. ¿Cómo te entraba dentro de esta guerra? ¿Cómo te entraba dentro de esta guerra? ¿Cómo te entraba dentro de esta guerra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te entraba dentro de esta guerra? 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 7 amatistas para poder hacer un gancho 7 amatistas para poder hacer un gancho 7 amatistas para poder hacer un gancho el hierro ahorita si se puede el hierro no esta es la otra me estraigo con muchas cosas lo sé vamos a ver si puedo ser el plan de hierro si es guapa en el córtex no fue intencional vamos a ver si podemos colocar al primer jefe bueno no, primer jefe a Rayetland si para que empecé no tengo armas buenas para la pelea que hay no se puede la corona es la en lo voy a guardar y voy a seguir explorando el córtex mira es la la buen coño no bueno y la 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 A ver si te encontramos corazones, con un poquito de miedo. Ay hola, es la entrosa, creo que es rosa. Con un poquito de miedo. a mí ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Está en el hueso! ¡Oh! ¡Qué silencio! Podemos recordar el sujeto de aquí y solucionar esta Esta espada de hueso a lo mejor si peleamos al Rysland ¿Ven a ver esta música? Hay que entrar más a la ciudad. Vamos a explotar un poco de agua y un poco de agua y un poco de agua. Estas van a empezar a cobertura que vamos a hacer. Veamos. Oh, muchas cositas. Creo que cuando estoy surgiendo para hacer un gancho, creo. Ah, me he caído. Ah, ¿qué es esto? Ah, atrás. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yo soy yo yo. Que si me mata. Mi papá no me deja ver. Pero no, pensé que no había nada bueno por ahí ¿Ya rotaste hierro? ¿Qué es eso? Eso no fue bueno Vamos a hacer más entorchas ¿Qué es eso? 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 What the heck. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? pero bueno chicos, creo que se va a hacer todo el episodio por ahora espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye chau 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 chau